¿No tenés ninguna anécdota nueva? ¿Charlas de taxistas? ¿Nada? La verdad, arranqué la pileta, eso es lo más interesante que hice Empieza el invierno y arrancás la pileta, bien Sí Claro, es la única forma de ver minas con poca ropa en esta época del año Otra no quedaba, había que ir a la pileta Ah, igual lo usan esas machas enterizas Ah, ya estamos grabando ¡Wooow! Todo el mundo ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Los nuevos suscriptores no saben quién soy Creo que activaste la cámara sin querer Porque está girando esto, no se ve todavía pero está girando como si quiere cargar Y creo que te va a cagar el internet Ah, ahí está, eso fue Bueno, accidentado como siempre Y hay que empezar con errores, si no No es hardgamers ¿Qué te decía? ¿No tenemos nada más para iniciar, no? ¿Arrancamos directo o hay algo que te falta? Bueno, ya me acordaré de algo, hace un montón que no hablamos, ¿no? Que ya me olvidé cómo era hablar con vos Un insulto tras otro, como siempre ¿Eh, puto? Sí, puto de mierda Sorry, te Caca, no te vas más, caca Caca Putear sin referencias, eso es el resumen ¡Hagame la luz! ¡Es imposible! ¡Pagame la luz! ¿Vos estás bien? ¡Hagame la luz! ¡Ey! ¡Para, para, 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 para ¡Qué gordo, puto! Vamos a empezar con el Quicksilver informativo Que es básicamente donde están todas las noticias Porque últimamente las vengo haciendo Cuanto más cortas, mejor Solo que no debatía con nadie Las tiraba, daba una mínima opinión Y pasaba a la siguiente El último llegó con suerte a los 15 minutos Mientras más rápido lo hacían No era referencia, nada Los vídeos para ver cómo queman tan mal, te diga Un mod para Fallout 4 Crearon en el que nos persigue un Terminator Por todo el mapa Lo gracioso es que el robot no se teletransporta O sea, va siempre hacia nosotros caminando Nosotros podemos hacer viaje rápido a otra punta del mapa Y él va a ir hacia nosotros caminando Tranquilo por el mapa Entonces cuando te olvidás en un momento Ni te acordás que te estaba persiguiendo Te puede aparecer de golpe Divertida Y al parecer es como que es inmune A la mayoría o casi todas las armas que tenés Pero también te podés encontrar con otro T-800 Que te ayuda contra ese Terminator FIFA 18 Y por fin tiene algo bueno la saga Va a actualizar gratis su juego Con el Mundial de Rusia el 29 de mayo Pero esa noticia sale hace una semana Y salió el lunes Hace 5 días La tengo que dar ahora Van a estar los 32 países licenciados Las 12 canchas La propia introducción del Mundial Y hasta un modo nuevo Centrado básicamente en eso En la copa Bueno Está bien Que lo incluyen dentro del juego No te venden un título aparte a mitad de año Por fin Está muy bien boludo No lo puedo creer No lo puedo creer Con la cantidad de grita que hicieron este año Con ese juego de R&A Teniendo cosas retros Mira Capcom relanzará Dos juegos clásicos de Mega Man En formato de cartucho Mega Man 2 para la NES En un cartucho de NES Y Mega Man X Para la Super Nintendo Cada uno va a costar 100 dólares Pero van a ser funcionales En las consolas originales Está todo bien Tu opinión te respeto Respeto tus creencias Pero me cago en Capcom Es para enfermos coleccionistas Y nostálgicos de mierda Es obvio Advirtieron los que crean estos cartuchos Que claro Son funcionales Pero como son algo más moderno Pueden sobrecalentar la consola Encima de que te sale 100 dólares Te rompe la consola Sí, sí, sí Te la puede hacer mierda Por eso Esto la gente lo compra y no lo usa Lo deja ahí guardadito No lo van a usar Claro Vienen encima con la caja de cartón Como era antes y todo Imagínate Sin manuales, viste Para cuidar el medio ambiente Joder, puta No, no En los 80 se cagaban en el medio ambiente Seguro viene con el manual Bueno, pero Ahora sí Ahora excusas Excusas Manual online En una tarjetita así de mierda No, se viene propaganda nada más Porque para eso sí que no hay Ah, para eso sí Medio ambiente Una hoja plastificada El doble de gruesa Ah, hipo Tranquilamente Me cago en los árboles God of War Vende más de 3 millones de copias En menos de 3 días Tranqui Es el first party Más rápido Que se ha vendido En Playstation 4 Más rápido que Wanda Volvió Wanda No sé si tan rápido Como ella Puede conseguirle un contrato A Icardi Pero bastante rápido Lanzado Utomic El Netflix De los videojuegos Para PC Utomic Se dice Utomic Utomic Atómico Que dice Atómico Sí, básicamente Tenés Más de 750 títulos De 700 empresas diferentes Y dos planes Para elegir El plan personal Que son 7 dólares al mes Tenés unos 14 días de pruebas Juegos ilimitados Y posibilidad de cancelarlo En cualquier momento Muy bien O si no El plan familiar Que son 9 dólares Hasta para 4 usuarios Lo podés compartir Juegos ilimitados También Cancelación en cualquier momento Y control parental Por si sos un padre Helicóptero Y tiene juegos de empresas Como Rockstar Capcom O sea No son mierda Necesitas estar conectado online Cuando estás jugando Esa es una cosa Se mostró un nuevo video De Beyond Good and Evil 2 Por fin Luego del anterior E3 Que no volvieron a hablar De ese juego Y mostraron Cómo va a ser El funcionamiento De las naves Dijeron que Básicamente Se va a tratar De un GTA En el espacio Yo creo que ya lo haces Para hacerme trabajar Y meter referencias ¿No? Lo que dijeron ellos fue Hemos trabajado Durante 3 años Para centrarnos Solo en la tecnología Y ahora Puedes viajar Por el espacio Y por los planetas Pero no por planetas vacíos Son planetas reales Con ciudades Conexión lógica Entre ellas E incluso eventos naturales Que van sucediendo Se podrán sucar los cielos Y galaxias Con nuestras naves de armada Estableciendo formaciones Con nuestros amigos En el modo cooperativo Y evitando que cada nave Se separe demasiado Una de otra Volar en formación Como los pájaros Yendo a pie Se tendrá el control De un jetpack Así que hasta Caminando más rápido Pero bueno La noticia Que todo el mundo Debe estar esperando Y que va a estar en el título Al buen clickbait Y que espero Que te hayas enterado Es que salió Un nuevo trailer Trailer credential Con fecha Así me gusta ¿Lo viste? Está bueno No, me voló la cabeza Debo decirte La verdad Te digo la verdad Gráficamente Luego de ver God of War A mí tampoco Me sorprende mucho Pero pasa que Eso dejó la vara Muy alta Ese juego La dejó muy alta Muy grandota Y venosa Lo que sí Como se vieron Localizaciones Como Corwan Valentine Van Horn Y Anesborg Se terminó Confirmando Ese mapa Que se filtró Hace años De cómo podría ser The Red Dead Redemption 2 Sí Definitivamente Es ese mapa ¿Va a haber autos? Es una precuela Ese ocurría en 1911 El original Este ocurre en 1899 Así que No Ah bueno Y también en el trailer Lo viste A John Marston Ahí joven Sí lo vi Ah también se dio a conocer La sinopsis del título Te la leo Para que entres más En ambientación A ver si te convence Para comprar América 1899 El ocaso del salvaje oeste Ha comenzado Y las fuerzas de la ley Dan casa A las últimas bandas De forajidos Los que no se rinden O sucumben Son asesinados Tras un desastroso Atraco fallido En la ciudad De Blackwater Arthur Morgan Y la banda De Van Der Linde O Van Der Line Se ven obligados A un Holandés Exacto Con agentes federales Y los mejores cazarrecompensas De la nación Pisándole los talones La banda Deberá atracar Robar y luchar Para sobrevivir En su camino Por el escabroso Territorio Del corazón de América Mientras las divisiones Internas aumentan Y amenazan Con separarlos a todos Arthur Deberá elegir Entre sus propios ideales Y la lealtad A la banda Que lo vio crecer ¿Arthur aparece en el otro? No No aparece luego Y ten en cuenta Que John Marston Lo obligan a Buscar a sus antiguos Miembros de la banda En el primero Entonces mueren esto No quería decirlo tan directo Pero nunca se sabe A lo mejor Se va de la región Es una posibilidad Luego pueden venir A putear a Max Si era verdad De ese final Ven a este video Insulten Bueno boludo No hace falta Ser un científico Para Tirar a spoiler Así bestia Es como decir Que la mitad De los vengadores O sea Hay que ser Muy hijo de puta Que me queda Los lanzamientos De la semana Te los voy nombrando A ver A ver que te parece Lo que sale Tienes primero Para variar Neo Geo Stake Winner Para Xbox One Y Nintendo Switch City of Brass Para PC Playstation 4 Y Xbox One Este nombre me encantó Animal Super Squad Para Nintendo Switch Super Mega Baseball 2 Para PC Play 4 Y Xbox One Suena que es muy arcade este ¿No? Por el título ya Paladins Strike Para Android Y iOS Es básicamente un MOBA Para celulares Así como el LOL O Dota 2 Judgement Apocalypse Survival Simulation Para PC No hace falta Que te explique De que va ¿No? Se entendió bastante Luego tenés Donkey Kong Country Tropical Freeze Para Nintendo Switch Es el juego Que salió para Wii U Relanzado Para la consola Y el último De la semana The Forest Para PC Es este juego Que llevaba bastante tiempo En Early Access Que empieza Cuando se cae el avión Estás vos con tu hijo Y unas criaturas De esa isla Se llevan a tu hijo Y sobrevivís Mientras tratás de encontrar Minecraft Con gráficos bonitos Viste que de moda Se pusieron los memes De bar Rompiéndole Así en la cabeza Bueno Sí De pronto era Era Skinner Y las hamburguesas Al vapor Y ahora de pronto Pasó este De un día para otro Durante toda la grabación Quedó como cargando Tu cámara Y el circulito Girando No sé por qué Mmm que rico No no importa Al menos no te cagó internet Me daba miedo eso Así que Ahí está Nada más Terminamos Querés hacer una hermosa Despedida Luego de tanto tiempo No 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 se pueden ir a cagar Espero que nos volvamos Que nos volvamos a ver pronto Que se termine la censura Ah No Y Espero poder grabar algo nuevo Eso Yo estoy esperando Tu gameplay prometido En algún momento Lo haré Boludo Tú sabrás Cuando estén conduciendo Y entonces Será el momento En que Totalmente Bueno nada Entonces Liken Comment Y suscri Liken Otra vez Liken La puta madre Los tengo con las algas Liken Comment Y suscribe Que no es opcional Vengan a nuestra hermosa secta Los llevaremos a Felicidonia ¿Ya me puede ir? Chao Chao No a editar Desgraciados Adiós gente Que le vaya bien Felicidades Chao La 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 la